¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Encantado de tenerte de nuevo en el programa, es una alegría compartir contigo estos momentos de relax porque necesitamos pararnos, porque estamos asfixiados con tanto estrés, con tanta velocidad y de vez en cuando hacer un kick-up, valga la redundancia del anuncio, necesitamos estar tranquilos, no podemos seguir afanados. Alguien dijo, creo que fue Severo Ochoa, que las enfermedades del futuro no serían infecciosas, serían de la prisa, fruto del estrés. Y bueno, qué verdad tenía, ¿no? Las ansiedades, las depresiones y tantísimas cosas que se somatizan en el cuerpo a causa del estrés y la velocidad. Bueno, pues ya sabéis que emitimos desde el 100.2 FM, nuestra querida Radio Amanecer Málaga, la sintonía que te acerca al Señor. Siempre puedes tener la mano en el 100.2 FM y también en la web Radio Amanecer Málaga. Ahí podrás escucharla en cualquier momento, no hace falta que tengas la radio cerca, sino que en el ordenador o en el móvil puedes tener la app y poder escucharla. Ya sabéis que tanto la emisora como el programa están respaldados por la Fraternidad de Pastores y por el CEMA, el Consejo Evangélico Provincial de Málaga. Y que el programa está producido por las Iglesias del Monte y realizado por el Proyecto Vida, un oasis de Dios para vivir. Qué alegría, ¿eh? Necesitamos un oasis. Bueno, pues hoy tenemos una entrevista con personas que son muy de la casa. Israel Castillo, ¿cómo estás, Israel? San Israel. Bueno, la verdad que es un privilegio, es algo maravilloso, porque estas cosas yo no me las he esperado en mi vida, pero Dios en su infinita misericordia, como dijo el apóstol Pablo, por la gracia del Señor soy lo que soy. Y bueno, saludo a todas las personas que nos están viendo y que nos podrán ver en el futuro. Pues bueno, gracias al Señor por esta oportunidad maravillosa de testificar, porque el Evangelio es testimonio, ¿verdad? Testificar de nuestras vidas y que es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque es importante que nosotros digamos, como dijo Nabucodonosor, conviene que declaremos las grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Amén. Bueno, sonarán estas voces, algunos dirán, ¿me suena esta boboña de ella también? Claro, ellos hacen todas las mañanas un programa, por la mañana tempranito, el matutino, que es el que yo escucho, porque yo voy de camino al trabajo, al Ministerio Pastoral, y os escucho a los dos, aquí están, digo, qué bonito el matrimonio ahí a primera hora, antes que el gallo cante tres veces, ahí está mi hermano. Bueno, qué bien. Pues hoy, hoy lo que queremos es dar a conocer, pues, estos ministerios que están ahí, que no los vemos nada más a través de la voz y de la radio amanecer, pero queremos conocer un poco de vuestras vidas, ¿no? Vuestro bagaje, vuestro pasado, vuestro presente, el futuro ya lo sabemos, lo dice la Biblia, ¿no? La gloria eterna. Así que, bueno, llevábamos mucho tiempo comprometido a hacer este programa, mucho, varios años, pero siempre han surgido cosas y ya el dichoso COVID se cargó de rematar la faena, pero ya, gracias a Dios, sin falta, vamos a entrevistaros. Hola, yo soy de Venezuela, de un estado que se llama Portuguesa, sí, mi ciudad se llama Guanare, y bueno, Dios, pues, que allí se levantó la obra Luz del Mundo, allí fue donde comenzó el Ministerio de Luz del Mundo, y bueno, Dios, pues, vamos a decir, yo prácticamente soy un producto o un discípulo de Radio Transmundial, porque desde muy niño, mi padre, que se llamaba Pablo Castillo, él fue criado en un hogar donde eran evangélicos, cristianos, y él, bueno, llegó el momento de la rebeldía, se fue de la casa, se llevó una Biblia, se llevó la Biblia, se llevó una Biblia, y con esa Biblia, pues, yo, él nunca dejaba esa Biblia, él siempre para donde iba, y cuando él se relacionó con mi madre, pues, entonces, que empezamos, que nací yo y que nacieron mis hermanos, hay mayores, bueno, somos ocho, ocho, con ocho basta, no te acuerdas de la serie, con ocho basta, madre mía, y bueno, y tu familia, tu gente, son oriundos de Venezuela, o son como muchos otros hispanos, venezolanos, cien por cien, y allí se dice. Ah, pues yo quería preguntar si había orígenes de España. Claro, mis bisabuelos eran españoles. Ah, ¿y iba yo? ¿De dónde? Sí, claro. Este, bueno, no, eso... No lo sabes. Ya decía yo que tenía una gracia especial a este hombre, claro, si tú eres más de aquí que de allí, hombre. Tú sabes cómo me dice mi pastor, es que tú eres un pateto de coín. Al final, como dice la palabra, que somos, el Espíritu Santo nos lleva como el viento, y no sabemos dónde vamos, pero él siempre nos dirige a buen puerto, ¿no? Eso, eso es importante. Exacto. Bueno, y ¿cómo fue vuestra infancia allí en Venezuela? ¿Cómo se vivía entonces? Porque ahora ya sabemos todo lo que está ocurriendo hace unos años y tal, pero ¿cómo viviste vuestra niñez en el colegio, en la casa? ¿Cómo era ahí? Normal, una vida normal, claro. No con la situación que se vive hoy en Venezuela, es que es horroroso lo que se vive. Y bueno, cuando nosotros pensamos en venirnos aquí, porque pensábamos irnos a Estados Unidos, pero el hermano Puerta me dijo, mira, porque se había abierto la obra en Estados Unidos, y yo le dije, hermano, quiero ir a Estados Unidos, ayúdenme, ayúdenme. Entonces, él me dijo, mira, ve a España, que allí está Edgar, y es tu amigo, y bueno, y todas las cosas se dieron, y gracias a Dios vinimos a España. Bueno, pues para ser tan tranquilo, ha corrido muchísimo, porque es que ya está en España, todavía no me ha contado si era buen estudiante en el colegio. Yo quiero saber, tú qué eras, de los de buen estudiante, sí, ¿no? Y de los que jugaba al fútbol, o...? No, allí, en el campo donde yo me crié, no había ese, todavía no sé... ¿A qué jugaba en el colegio? Que si el béisbol, el béisbol, que es lo que más suena allí, pero que nosotros no teníamos oportunidad porque jugábamos con palos normales y con chapas de las tapas del refresco, y esos eran los juegos. ¿Y tu padre en qué trabajaba? Mi padre era agricultor y también trabajaba con ganado y tal, y todas esas cosas. ¿Y tú no le ayudabas? Sí, claro. Ordeñando y de todo, y recogiendo... Eso es que no tenía que... ¿Qué preguntarlo? ¿Qué preguntarlo? O sea, que tenía... Yo me acuerdo que antes de ir al cole, al colegio allí, a los sembradíos tenían que ir en la mañana con un machete a limpiar por lo menos un hilo que era de 400, 300 metros antes de ir a la escuela, y después que llegaba de la escuela, igual. Madre mía. Y después a buscar la leña y, bueno, todas esas cosas. Entonces, claro, pero eso fue una infancia maravillosa. Te gustó tu infancia, ¿no? Sí, 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 sí. Muy sana, porque la verdad que viviendo... Súper sana. Ya verás, mira. Mi padre, todo lo contrario de nieve, nosotros sí es verdad que nosotros no podíamos pelear con nadie, porque mi padre, que llegáramos nosotros, mira, que peleé con fulano, eso... Te daba encima, te daba a ti, ¿no? Sí, claro. Entonces, en eso teníamos mucho respeto y yo creo que eso me ayudó mucho a mí y a mis hermanos a ser gente de paz y no meternos en problemas y tratar por todos los medios de no estar en problemas. Bueno, mi formación era más que todo evangélica porque mi padre, como te dije al principio, se llevó una Biblia y yo cuando empecé a leer, empecé a leer la Biblia. Que mi madre sí era católica, pero ella me prohibía totalmente leer la Biblia. Decía, el que lee ese libro negro se pone loco. Pero bueno, yo escondido de mi madre leía la Biblia y me encantó la Biblia de una manera tremenda. Y que mi padre también era asivo oyente de Radio Transmundial, donde predicaba Domingo Fernández. No sé si lo oí doblar. No, no, no caigo. Un gran evangelista y bueno, Samuel Montoya y todo, bueno, todos los que pasaban por allí y los cantos. Yo a veces pasaba las noches oyendo y yo lloraba intensamente. ¿Con qué edad eso, Israel? Yo no recuerdo, pero sí tendría como unos 7, 8 años o algo así. Exacto, que pequeño. Sí, estaba pequeño. ¿La comunión no la hiciste? No. ¿La primera comunión? No. ¿Tu madre no te...? No, el bautismo, porque eso era lo normal allí. Ah, ¿por qué no? ¿Pero no te bautizaron recién nacido? No, sí, claro. Ah, vale. Si no es que ibas al limbo. Por mi madre. Si no ibas al limbo. Por mi madre, ¿verdad? Pero mi padre, él no creía en eso. Y bueno, lo cierto es que yo oía y oía las enseñanzas, oía... Y te encantaba. Me encantaba. Yo decía, yo cuando sea grande voy a ser un cristiano. Pero yo voy a ser un cristiano perfecto. Esa era mi ilusión porque yo decía, oía tantas enseñanzas y oía los cantos, los himnos y eso me llenaba tanto desde niño. Y la verdad que me conmuevo porque es que es tremendo lo que viví en mi niñez. Eso es el Espíritu Santo que te visitó porque yo con ocho años estaba más en mis cosas y bueno, yo hice la comunión, la primera comunión y la hice pues con seriedad. Pero cuando uno es niño está en otras cosas. Sin embargo, cuando el Espíritu toca a algunos niños, le tienen esa... leer la Biblia con ocho años era impensable para mí. Bueno, yo es que me enamoré de leer la Biblia. ¿El Nuevo Testamento es lo que tú leías? Lo Antiguo. El Antiguo Testamento. ¿El Antiguo? Sí, yo empecé por Génesis. ¿Porque llegaste a eso, tú no te aburriste a la mitad? No. ¿Cuándo empezaste con la genealogía, los números y tal? Bueno, la genealogía sí me aburría un poco, pero yo lo que era la historia de Ose, de Abraham, de Jacob. Eso es maravilloso. Eso me encantaba, me encantaba, me encantaba. Y entonces, pues bueno, mi pensamiento era ser cristiano. Se ve que vidas paralelas tan distintas, ¿eh? Cómo el Señor va trabajando en cada uno de nosotros de una manera diferente. Mi mujer y yo igual, no tiene nada que ver mi conversión con la suya. La mía fue abrupta, la suya fue progresiva, pero el Señor se adapta a la personalidad de cada uno, a las circunstancias. Es sensible, es delicado, no presiona, no fuerza. Entonces, a mí me encanta, como cuando escucho vuestros testimonios, ver cómo el Espíritu Santo iba rodeando, rodeando, hasta que al final el libro abredrío, pues entra en funcionamiento. Y uno dice, sí, porque tú, ¿cómo ando fuiste a la iglesia evangélica? ¿Cómo fue? Bueno, sucedió que hubo un, yo vivía en el campo, y el primer curso de obreros que hizo la Manopuerta, porque ya la congregación había crecido, entonces hizo un curso de obreros, y precisamente los primeros misioneros que salieron del curso de obreros fueron al campo donde yo estaba. Y entonces yo fui al culto, y las canciones, pues me, y como yo ya traía, yo conocía del evangelio, de la historia bíblica, y eso me identifiqué inmediatamente con ellos. Y bueno, ellos se fueron, y pasó un tiempo, pero llegó un momento en que había una necesidad en mi vida, y fui a la iglesia un domingo, que fueron a buscarnos, fui a la iglesia, y bueno, pasó el tiempo, y tú sabes que la juventud, y las cosas, y todo, uno va ahogando, y ahogando, hasta que estaba en otra finca, estaba en otra finca, estaba en una finca, y oí un testimonio de una hermana que tuvo una experiencia de ir al cielo, y esa experiencia, eso llenaba. Fue lo que te... Sí, porque por radio, la oí, y eso fue, y yo desde ahí, me acuerdo que en, solo en una habitación allí, le dije al Señor, Señor, desde hoy, dedico mi vida a servirte. Qué bueno, qué bonito. ¿Con qué edad? Tendría unos 15 años, más o menos, 15, 16 años. O sea, que el hermano Puerta fue vuestro vínculo. Sí, sí. Qué curioso, como el ministerio de él, de una manera y de otra, fue uniendo vuestras vidas, ¿no? Sí, entonces, yo ese otro día fui a la iglesia, a la congregación precisamente donde estaba el hermano Puerta, y yo le dije al hermano Puerta, yo me he entregado al Señor, y yo quiero servirle al Señor. Y me dijo, bueno, le vas a servirle al Señor, y inmediatamente empecé en la congregación, empezamos, empezaron un curso de órganos que hacían, y allí, nuevo creyente como estaba, me incluyeron, gracias a Dios, en el curso, y bueno, ahí empezó mi vínculo con la iglesia, y hasta hoy. Qué bueno. Bueno, ¿no están viendo Israel aquí también por YouTube? ¿Tiene algo que decir a nuestros oyentes? Bueno, sobre todo desear que la bendición del Señor, dice la Biblia, me encanta mucho ese texto que dice, la bendición del Señor es la que enriquece, y no añade tristeza. Amén, amén. Pero ninguna, ¿eh? Ninguna. La bendición del Señor es la que enriquece, y no hay tristeza en ella, porque, o sea, la bendición de Dios es completa. Amén. Amén. Y además, el problema de la bendición no es que no esté, es que queremos que venga sin que nosotros vayamos a ella. Y el Señor está diciendo, aquí está, es como una cascada, ¿no? Queremos bañarnos, pero el Señor dice, allí está la cascada, dad unos pasos, ¿no? Sí, exacto. Y tenemos que buscar al Señor. Hay un texto que me encanta mucho en el Salmo 36, que dice, tú, le dice al Salmista el Señor, tú nos abrevarás en el torrente de tu bendición. Qué bonito. Es un torrente de bendición cuando, de verdad, Dios toca en nuestro corazón. Es algo impresionante, algo que, es que no hay palabra. Sí. No hay palabra para explicar la bendición que se siente yendo a la fuente, a la roca incomovible de los siglos, que es Jesús. Sí. Escuchaba a Catherine Kuhlman el otro día. Estaba orando en ayunas. No, no estaba orando. Estaba en ayunas, pero no estaba orando. Y me vino el programa a YouTube, lo escuché y me sorprendí de la vinculación que esta mujer tenía con el Espíritu Santo. Sí, sí. Una mujer que dormía poco, que trabajaba mucho para el Señor y que siempre estaba alerta para escuchar al Espíritu de Dios y decía, no os podías tener ni idea de lo que yo experimento, estando tanto tiempo a solas con él. Y yo anhelo eso. Pero Dios dice, pues buscadme y viviréis. Implica un ir, porque si queremos que todos nos lo ven, es como el que dijo, ay, cómo desearía que ese higo cayera en mi boca. O sea, levántate y cógelo. Hay un pasaje, ¿no? Que es el ciego Bartimeo, está tirado allí junto al camino y oye el bullicio de que Jesús va pasando y todas estas cosas. Y empieza, cuando se entera que Jesús, dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y yo digo, Dios mío, pero el Señor, la gente que estaba ahí al lado le dice, pero mira, ese no te va a oír, ese no te va a oír, déjalo tranquilo. Entonces, pero Jesús, como él sabe todas las cosas y lo está oyendo, le digo, dígale que venga. Digo yo, Dios mío, pero porque el Señor le dice a un ciego que está junto al camino, dígale que venga. ¿Por qué el Señor no va donde sea? Claro, claro. Porque es preciso que vayamos a él. Exacto, y que clamemos, y que como la mujer con flujo de sangre, se peleó entre la multitud para llegar a Jesús. Eso es señal de que nos importa Jesús y que confiamos en lo que él va a hacer. Exactamente. Ella estaba tan confiada y es más, era muy complicado para ella meterse en la multitud, porque una mujer con flujo no podía tocar a la gente. Bueno, recordadlo que estamos en el 100.2 de FM en Radio Amanecer, la sintonía que te acerca a Dios. Y que estamos en el programa Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Y espero, amigo, oye amiga que nos está escuchando y viendo, que reflexiones y que aunque estés trabajando, estés en tu afán diario, esto te pueda bajar la intensidad de tu ritmo, reflexionar y recibir lo que el Espíritu Santo te está hablando a través de estos testimonios que son muy interesantes. Bueno, nos quedamos en su encuentro personal con el Señor y cómo conocieron a la iglesia. Bueno, yo como empecé a servir al Señor, Nieve estaba dedicada al servicio del Señor en la casa del hermano Puerta. Entonces nos conocimos allí, claro, yo era un nuevo creyente. Yo jamás imaginé que podríamos llegar a algo, porque ella tenía a su novio y ella era una persona de iglesia y todo el mundo. Yo la veía en un estatus muy alto. Y guapita, ¿no? Y muy guapa, claro. Pero era inalcanzable entre el nivel espiritual y guapa. ¿Y yo qué voy a hacer? Yo no puedo. Yo no califico. Yo no califico. Pero bueno, nos hicimos muy amigos, trabajamos juntos en la oficina. Y la verdad que tuvimos una amistad muy, aparte de ser hermanos en Cristo. Ella tenía a su novio, tenía para casarse y todo. Pero bueno, las cosas se fueron dando, ¿no? Poco a poco llegó un momento en que, bueno, participamos en el equipo evangelístico del hermano Puerta. Porque yo tocaba el teclado, el órgano. Y entonces, pues, allí nos conectamos. Y llegó un momento, pues, en que ella rompió con la relación que tenía. Y, bueno, surgieron las cosas. Poco a poco surgieron. Claro, eso fue a base de oración, porque cuando hablamos, cuando me le declaré, lo pusimos en oración. Hicimos un ayuno de tres días, pidiéndole al Señor que... Confirmación. Confirmación. Y la verdad que Dios confirmó. Y, bueno, hasta el día de hoy estamos. 42 años después está ahí aquí, con un matrimonio firme. Lo bonito de todo esto es el temor reverente a Dios, el respeto, el confirmar tres días de ayuno. Yo nunca lo había escuchado eso. Tres días de ayuno para confirmar si esta era tu pareja. Dios tiene que honrar eso. Dios tiene que honrar eso. Y yo me gustaría, si algún joven nos está escuchando, que está planteándose todas estas cosas. Dios responde. Pero hay que estar en consagración, en santidad. Y Dios te va a decir, esta es la tuya. Y una vez que tengas esa pareja, guardarte. Pero Dios honra a los que le honran. Y cómo surgió de España, de venir para acá. Porque estáis allí, bien consolidados, vuestra familia, tenéis vuestra casa. Cómo venir para España y para Málaga. Porque también, hay que decirlo, estáis en la mejor ciudad de España. Eso, ¿cómo ha sido? Eso no te lo arrebato porque eso es, a mí me encanta Málaga. He aprendido a Málaga y a los malagueños. Y la verdad que esto es una historia bastante, porque allí cuando ganó Chávez, vamos a decirlo así. Yo, parece que visualicé el futuro. Y yo le dije a Nieve, Nieve, aquí lo que viene es malo. Nosotros nos vamos de aquí. Y bueno, ella me dijo, bueno, sí. Entonces ahí fue cuando yo pensaba irme a Estados Unidos. Y el manopuerto me dijo, vete a España, llame a Eger. Y Eger me dijo, sí, vete, que tengo aquí una habitación para ti. Y entonces me vine y tuve un año solo aquí. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el año 84. Digo, el año 2004, perdón. Ah, el año que fui levantado al ministerio, pastoral yo. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ah, bueno. El 2004, porque antes no me había venido porque mi madre estaba viva y me decía, no se vaya porque me termina de matar y bueno, todas estas cosas. Y entonces yo, dando, hasta que mi madre falleció y bueno, hicimos por venir. Y yo me vine adelante y gracias a Dios, pues, pude traerme a Nieve, pude traerme a mi familia. Y aquí estamos, con 11 nietos, boquerones. Mole. ¿Nunca pensaste en traeros a la familia, a vuestros padres? Mi padre sí quería venir, pero no le dio tiempo. Ah, partió con el Señor. Sí, se fue con el Señor. Y al ministerio, ¿os levantaron allí en Venezuela? ¿Ya venís como pastores o misioneros? Misioneros, sí, porque siempre fuimos misioneros. Yo fui misionero en Venezuela, en varias ciudades, en Caracas, en Margarita. ¿Levantando obra o apoyando obra? Apoyando y levantando, porque allí el trabajo es incesante, el trabajo, bueno, ni comparación, porque es que es noche y día. Porque allí hay mucha gente que se convierte. Sí, claro, nosotros no veníamos, veníamos, porque el servir en la obra es algo innato, algo que está dentro de nosotros, siempre ha estado, y no buscando ni cargo, ni pastorado, ni nada por el estilo, sino servir en lo que se pueda, en lo que buenamente se pueda hacer. Entonces, es nuestra pasión, entonces llegamos aquí, primero estaba Egar, luego surgieron algunas cosas, y entonces Egar se fue, se quedó José María, y bueno, al principio, pues él no nos tenía confianza, pero como fuimos trabajando a su lado, fuimos trabajando a su lado, y llegó un momento en que él entendió que nosotros estábamos para ayudarlo, y entonces, bueno, pues así fue surgiendo todo, hasta que sucedió, pues que José María se fue, y ya pues las cosas fueron sucediendo. Y Dios colocó en preeminencia y en la iglesia, y... Sí, sí, entonces, bueno, aquí estamos. ¿Y la iglesia va bien? La iglesia va bien, va bien, yo estoy, ahora mismo estoy muy contento, la verdad que no somos una iglesia súper grande, pero la gente que está, está firme, y bueno, hay como, es como todo. Claro. En la obra del Señor hay de todo, ¿no? Sí, 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 y también hay periodos, ¿no? Hay periodos, hay periodos, hay tiempos, tiempos en que se corre un poquito más, un tiempo en que se detiene, porque es la vida, la vida es así, entonces, pero estoy bastante contento. Qué bien. Muy contento estoy. Y el Ministerio de la Radio, ya nos quedan dos minutos apenas, el Ministerio de la Radio, ¿cómo lo enfocáis? Porque eso es algo que va en la sangre vuestra, ya lo hacíais allí en Venezuela, y la verdad es que cuando te engancha esto de la radio, es que no puedes dejarlo, ¿no? Te atrapa, te atrapa, y yo llevo muchos años haciendo radio aquí, ¿no? Sí, Vicente, Vicente también ayudó. ¿Vicente Crespo? Sí, tenía un programa junto con Ega, sí. Ah, fíjate, fíjate. Vicente ayudó muchísimo. Dios bendiga a Vicente. Amén, amén, pues a ver si retoma él y hace algún programa, que lo escuchemos. El domingo predica en la iglesia. Este domingo predico en nuestra iglesia. Ajá, aquí ha habido mucha sangre derramada para que hoy podamos tener esta libertad religiosa. Yo creo que eso ha sido el abono para que la obra de Dios se mantenga, y yo sé que Dios va a hacer cosas grandes aquí, amada. Amén, amén. Y ya he empezado a hacerla en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, hermanos, ya se nos ha acabado el tiempo. Gracias por vuestro testimonio, os conocemos un poquito más, yo siempre digo, una iglesia que se conoce es una iglesia que se une. Sí, 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 así es. Porque aprendemos a perdonarnos y también a pedir perdón. Amén. Porque es el Evangelio. Un fuerte abrazo, hermano, muchas gracias, que el Señor os bendiga mucho. Un privilegio, una bendición. Y seguimos adelante. Y a todos nuestros oyentes, ya sabéis, nos vemos la semana que viene, el nuevo programa de Short Time, no lo olvidéis. Y si queréis escuchar de nuevo el programa, lo podéis hacer en Radio Amanecer Málaga y también el canal de YouTube Iglesia del Monte, Proyecto Vida. Iglesia del Monte, Proyecto Vida. Un abrazo, que el Señor os bendiga mucho. Un abrazo, que el Señor os bendiga mucho.